Buenos días, mi nombre es Jorge Acevedo Sánchez y hoy os voy a explicar un dispositivo que tenemos a disposición en el laboratorio que se llama BlazePod. BlazePod es una herramienta que serviría para investigar sobre todo velocidad de reacción, pero además de investigar velocidad de reacción a través de estímulos visuales también nos puede servir para organizar entrenamientos o incluso dar feedback a través de las respuestas que vamos adquiriendo. En principio un paquete completo serían seis pods que vendrían con su base de carga, esto sería la base de carga, este sería el cable normal y corriente. Los dispositivos están diseñados de tal manera que cuando se enciende la luz al golpeo se recogería la señal y entonces se apagaría la luz o lo que nosotros vayamos configurando en la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros empujamos o tocamos generalmente el dispositivo no va a recoger la señal, en principio hay que golpearlo, de hecho están diseñados de tal manera que se pueden pisar, se pueden golpear, se pueden utilizar en deportes de combate, en boxeo o cualquier otra opción. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona la aplicación, la aplicación es esta que aparece en la pantalla, clicamos sobre ella, si la utilizas por primera vez te tienes que crear un usuario y una vez estés dentro, en la esquina superior derecha hay un pod con un símbolo del menos, clicamos sobre ese símbolo y automáticamente la aplicación, si tenemos el bluetooth conectado, ya nos está diciendo cuántos pods están disponibles. La clave aquí está en que dependiendo del número de pods tenemos que identificar qué pod es cuál es cuál, por así decirlo y cuáles vamos a utilizar. Para ello podemos clicar sobre el pod que queramos y automáticamente clicando sobre uno ya nos está señalizando cuál es cuál. Si clicamos sobre el pod 2, por ejemplo, se señala el pod 2. Si clicamos sobre el pod número 13, pues como lo va identificando y va diciéndonos a través de un estímulo visual cuál es cuál. Una vez sepamos que tenemos los pods seleccionados, lo que vamos a hacer es crear actividades. En la aplicación nos meteremos en Create and Save y entonces podremos crear nuestras propias actividades a disposición de lo que queramos conseguir. La primera opción es Random. En la propia aplicación nos va explicando lo que nos ofrece. Podríamos darle a Read More y entonces obtendríamos más información. Creamos actividad y la propia aplicación es bastante intuitiva, nos va guiando dentro de lo que queremos conseguir. Estaciones sería el número de personas que podrían estar haciendo la misma actividad a la vez. Es decir, que si pusiera dos estaciones ahora mismo necesitaría ocho pods, o en este caso seis porque en la propia aplicación, como se puede observar, hay tres seleccionados. Si marco el cuarto pod, se me encienden los cuatro. Si voy disminuyendo pods, ahora por ejemplo, dos pods, solo se me encienden dos. En este caso vamos a seleccionar una estación con cuatro pods, un solo deportista, un solo jugador. Le damos a Next. Aquí podríamos elegir el número de colores de los pods. Si, por ejemplo, añadimos dos colores, pues la propia nos va dando opciones. Una vez hecho esto, podemos salvar la actividad. Si va a ser algo que lo vamos a utilizar, por ejemplo, para una investigación o para repetir en numerosas ocasiones, pues lo lógico sería que siempre hiciéramos el mismo tipo de actividad. Por lo tanto, podríamos salvar la actividad. Podríamos el nombre y alguna característica que describiera. Una vez hecho esto, empezaríamos a practicar la actividad y jugar o simplemente ejecutarla. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es una prueba de la actividad que hemos diseñado, pero antes, abajo de la pantalla de configuración, lo que tenemos es cómo queremos empezar. Podríamos simplemente darle a Start Now, donde empezaría una cuenta atrás, 3, 2, 1 y empezaría, o Start On Hit, que sería que nosotros en el momento que golpeamos un dispositivo, ya empezaría la actividad. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es darle a Start On Hit. En ese momento la aplicación ya nos está diciendo que en el momento que golpeemos va a empezar. Por recordar esta actividad, lo que evaluaba era simplemente mi capacidad de reacción en golpear la luz que se está encendiendo. Vamos a probar. Y así durante 30 segundos. Después de cada actividad, la propia aplicación lo que hace es guardar el registro de los datos y las estadísticas de lo que se ha hecho. En la aplicación abajo, en el menú que queda abajo, el tercer icono, que aparece un cuadradito con tres líneas, serían las estadísticas. Específicamente, se van registrando por día y por usuario. De tal manera que, si haces un estudio longitudinal o vas midiendo a lo largo del tiempo, serían grabando todas las estadísticas de por usuario y por días. Vamos a clicar en la que acabamos de hacer. En este caso, aparece el primer ciclo, porque podrías repetir ciclos, el nombre, los colores. Mis hits serían los golpeos que se han fallado. Hits serían los golpeos que se han hecho en 30 segundos. Y abajo aparece los milisegundos que se ha tardado en golpear entre golpeo y golpeo, entre los 52 que hay. Aparece la media también, aparece la media de intervalo entre que se enciende la luz, el estímulo y el golpeo. Muy bien, a modo resumen, vamos a ir viendo las demás opciones que nos ofrece la aplicación. Entramos otra vez en Create and Save. Hemos visto un ejemplo de Random, pero podemos clicar en la siguiente opción que es All at Once. Esta opción lo que nos permitiría sería que todas las luces se encendieran a la vez, de tal manera que creando, por ejemplo, un circuito con 4, 6, 8 luces, lo que queremos medir es cuánto tiempo tarda una persona en apagar todas las luces. Podríamos incluso hacer así algún test de evaluación normalizado a golpe de clic. Esto podría incluso sustituir otros dispositivos que a lo mejor perjudicaría un poco en la evaluación, pero este es bastante más sencillo, como por ejemplo pueden ser las células fotoeléctricas. Otra opción que nos ofrece la aplicación sería la de Focus. Recuerdo además que aquí tenéis la opción de leer más, donde la propia aplicación nos va guiando. La de Focus lo que estaría evaluando sería la capacidad de concentración que tiene un deportista. En este caso lo que se hace es que se meten distractores. Aquí aparecen varios colores, de los cuales sólo uno es el que queremos que la persona pulse. Podríamos meter varios colores distractores o podríamos incluso meter que algunas luces no se encendieran. La opción de Home Base nos permite que haya un dispositivo o un pod que esté como en origen, en la salida o en la meta, que cada vez que cliquemos ese dispositivo se encenderá otro dispositivo que coloquemos. Por ejemplo, si queremos hacer un test de ida y vuelta, la opción de clicar sería la salida, iríamos al que se enciende, golpeamos, volvemos otra vez a la salida, le volveríamos a dar y sería un ida y vuelta, ida y vuelta, hasta que nosotros le vayamos diciendo. Y por último tendríamos la opción de Sequence, donde lo que haríamos sería etapas. Por ejemplo, en este caso esta opción es muy útil, por ejemplo, para deportes, véase fútbol, baloncesto, donde en la propia secuencia le diríamos a los jugadores que un color está vinculado a un movimiento o a un ejercicio y tendrían que ir desplazándose de un sitio a otro o podríamos incluso hacer secuencias con otro objetivo. Llegados hasta este punto, cuando ya vamos a ir al terreno, los dispositivos nos ofrecen algunos complementos para poderlos colocar con diferentes objetivos. Podríamos simplemente colocarlo en el suelo, ya hemos dicho que es un utensilio resistente, por lo tanto no habría ningún problema. Pero, sin embargo, nos ofrece otras opciones. Viene con una base donde engancharíamos el dispositivo y esta base nos permite colocarlo en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí, poniéndolo de esta manera, podríamos simplemente elevarlo sobre el suelo. Imaginémonos que el suelo está húmedo o simplemente hay una hierba alta y queremos que se vea. Otra opción también nos permite esto es colocarlo encima de un cono, ¿vale? Para llevarlo a una pista o lo que sea. Lo bueno de colocarlo encima de un cono es que es cierto que, aunque tiene una goma que se supone que es antideslizante, cuando estamos golpeándolo en numerosas ocasiones se puede mover. La otra opción que nos permite sería, en la propia base, colocarle una ventosa. Esto también nos permite colocarlo de manera vertical en una superficie, ya sea un espejo, en las salas de los gimnasios o lo que sea, o también en algunos cristales. Luego veremos algún ejemplo. Y la última opción sería, que la vamos a ver con este de aquí, sería aprovechar esta cincha, que también viene específica de la herramienta, colocaríamos la cincha de esta manera. De esta manera el dispositivo se coloca igual y podríamos engancharlo a cualquier cosa, ya sea un árbol, un saco de boxeo o una base porque nos interese por alguna circunstancia. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo. Como hemos visto, vamos a utilizar las ventosas en este cristal. Hemos puesto los cuatro pots y voy a hacer un ejemplo de una actividad de focus, donde va a haber un distractor. Estoy configurando ahora la aplicación. Hay una estación, cuatro pots y un distractor. En principio tengo que golpear a los colores azules y el distractor es el rojo. Ya está activado, en el momento que golpee podría empezar. Y así quedaría la actividad. Luego, como vemos, se cierran las estadísticas. Lo que vamos a hacer ahora es poner otro ejemplo, utilizando los pots en los conos. Para ello vamos a hacer una secuencia. Por recordar la secuencia, lo que va haciendo es encender los pots en una secuencia que nosotros hemos preconfigurado. En este caso yo le he dicho que tiene cuatro pasos, que son cuatro conos. Cada paso es un color. Pero aquí es importante, al ir en pasos, tener en cuenta que los pots, cada color que nosotros indiquemos es un pot diferente. Por lo tanto, tendríamos que atender. En mi caso, por ejemplo, el rojo sería el 1 y el azul sería el 2. Por lo tanto, ahora mismo estarían mal colocados. Habría que poner el 2 en su sitio. El 3 es el amarillo y el 4 es el verde. En este caso ya quedaría bien. Rojo, azul, amarillo, verde. Por ejemplo, en este caso nosotros le podemos decir a nuestros jugadores que cuando vayan al rojo, hagan un gesto técnico. Cuando vayan al azul, hagan un gesto técnico. En el amarillo otro diferente y en el verde otro diferente. Sin que ellos sepan cómo se van a encender, porque nosotros somos quienes configuramos la aplicación. En este caso, imaginémonos que el rojo es cambio de dirección, en el azul es pasarse el balón por detrás de la espalda, en el amarillo es entre las piernas y el verde sería terminar simplemente. Vamos a hacer un ejemplo. Es cierto, no estamos en una pista, pero bueno, esto sería un ejemplo. Estamos botando. Cambio de dirección, golpeo, paso de la espalda, golpeo. Y aquí acabaría. Otro ejemplo sería la aplicación Homebase, que por recordar habría un primer bot, que sería la base o el origen. Y luego aquí lo que hemos utilizado han sido las pinchas para poner los bots en las bases, en esta base, en esta estructura. Se podría utilizar en cualquier sitio, en una columna o en la instalación que quisiéramos. Lo que le estamos diciendo a la aplicación aquí es que en el momento que golpeemos este primer bot, se nos va a encender otro de aquí y tendríamos que ir corriendo, ir de un lado a otro, clicando. En principio, el rendimiento aquí se mediría por la cantidad de veces que seamos capaces de darle. Vamos a configurar la aplicación para poner un ejemplo. Voy a poner 10 segundos. Golpeamos como siempre para que lo pueda hacer uno mismo en el momento del golpeo iniciaría. Y así quedaría. Muy bien, por último, os quería enseñar que la propia aplicación ya tiene predeterminadas un montón de actividades, ya sea por deporte, por test, ideas de entrenamiento, ideas de competición, etc. Es interesante que, bueno, si tenemos muy claro el objetivo, podemos diseñar nuestra propia actividad, pero podemos cacharrear con la aplicación e ir encontrando diferentes opciones. Para ello, nos vamos a meter en el menú principal. Abajo en Explore tienes a la derecha, en pequeñito, See All, y podrías ver todas las actividades. Tendríamos de atletismo, de baloncesto, de bodyweight, incluso para niños, fitness, artes marciales, deportes de motor, etc. E incluso dentro de la propia aplicación también existe la posibilidad de utilizar el dispositivo para temas de rehabilitación o recuperación de lesiones. Creo que la aplicación tiene muchas opciones, así que os recomiendo que la veáis, que la reservéis, que la utilicéis y que la tengáis en cuenta simplemente para vuestros trabajos o vuestras investigaciones. Muchas gracias.